El Papa Francisco Tras una larga historia de corrupción, opacidad y hasta relaciones con la mafia, el Papa Francisco reveló esta semana que encargó a la empresa Airson Young una auditoría a las finanzas del gobierno de la ciudad del Vaticano. Con este acto sin precedentes, José Mario Bergoglio cumple su promesa de recobrar la confianza de la sociedad en la Iglesia Católica al declarar la guerra contra la corrupción interna. La consultoría servirá para detectar anomalías en los manejos de las finanzas del Vaticano y para modernizar sus procesos. Con un gobierno que ingresa más de 355 millones de dólares anuales y un banco que administra 19 mil cuentas con fondos por más de 9 mil millones de dólares, una auditoría no es cualquier cosa. Desde su creación en 1942, el Banco del Vaticano ha protagonizado escándalos por tener directivos vinculados con la mafia y con operaciones fraudulentas. Durante su gestión, Benedicto XVI lidió con los llamados Batilix, que revelaban que funcionarios del gobernatorato habían ayudado al lavado de dinero en transacciones de más de 218 millones de dólares. Apenas unos meses después de entrar, José Bergoglio también lidió con un escándalo al afrontar el arresto del prelado Nuncio Escarano, quien fue acusado por fraude. Hoy en día, expertos de todo el mundo coinciden en una cosa. Francisco recupera poco a poco la credibilidad de la Iglesia Católica. Él fue el primero en publicar el reporte anual de las finanzas del Banco del Vaticano en toda la historia del instituto. Los medios internacionales aplauden constantemente la labor de su santidad y los medios italianos lo describen como un pastor rodeado por lobos. Francisco se ha convertido en el papa que hace lo que antes parecía imposible. Francisco se haúcGHT de ser un segundo nacimiento de la Iglesia Católica. Danggak ha convertido en el campo de la Iglesia Católica. Softroline patroete a la Iglesia Católica. date la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica. Gracias.